Nos vamos bien Nadie nos podrá hacerte Por su amor Compáñame Yo te cuidaré Así lo puedes ver Te vas a cagar No me amaré No me amaré Me gusta pues Trayéndote las exclusivas Que a ti te gustan Activa la campanita Y entérate primero Se ve hermoso eso Christian Nodal se borra tatuaje de Belinda Así como lo oyen El gustito le duró poco a la cantante Bueno, para ser exactos Siete días Pues recordemos que fue el pasado fin de semana Que los cantantes compartieron Como vivieron su aniversario Música Música ¡Jajaja! ¡Jajaja! En esas historias compartidas se podía observar uno de los tantos tatuajes que se hizo Nodal, entre ellos el que destaca al lado de su oreja con el nombre Belly. ¡Jajaja! 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 No obstante la tarde de ayer en sus historias grabadas poniendo atención a ese mismo ángulo, la sorpresa fue que el nombre Belly había desaparecido y en su lugar estaba una flecha, detalle que evidente dejó sacado de onda a más de uno de sus seguidores. Hasta el momento el cantante no ha sido cuestionado al respecto, y aunque su acción pone en duda la veracidad de su relación, recientemente en una entrevista con Adela Micha, el intérprete mexicano hablaba de los planes a futuro con la hoja azul. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta pues! Desculpe un comentario de la música en Facebook! ¡Es Kira!